¿No te cansarás de fastidiarlo todo? ¿Cómo iba a cansarme de esto? Ven, escucha. Shadow Freddy, vuelta al ruedo. Y es que nadie puede hacer que sea fiel a tu timidez, pues yo soy tus complejos. Solo al dejarme escapar llegas lejos. No te das cuenta de que soy tu voz. Ven aquí, ruégame, desaparecer. Nunca fuimos tú y yo. Tú y yo nunca fuimos dos. Yo no entorno los discenos de tu mente. Ya no sé la enfermedad, soy el paciente. Esa cobardía la que nos anula. Mira bien tu bondad, es absurda. Y piensas de verdad que soy posesivo. Ves mi realidad como algo nocivo. Intentas escapar de lo conseguido. Y no ves que sin mí no eres.